¡Hola amigos de YouTube! Les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Ya hace casi un mes de la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, y aún sus seguidores no pueden creer la forma en la que los chicos terminaron. Mientras tanto, Nicki Nicole ha demostrado que está feliz y que ha estado superando esta etapa de la mejor manera, y que sus amigas le han estado apoyando en este duelo. Y es por esto que a cada momento Nicki Nicole comparte fotos de fiestas o de escenas con sus amigos, y es que muchos fanáticos inmediatamente aseguran que Nicki Nicole luego de su separación con Peso Pluma, se siente más libre y disfrutando de su soltería, ya que cuando estaba con el cantante mexicano no la podíamos ver compartiendo con sus amigos, solo compartía fotos de ella sola o con el cantante. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Pero lo que sí es que a Nicki se le ve feliz y radiante. Y por el momento asegura no estar buscando pareja, y que desea vivir este momento y conocerse un poquito más. Por su parte, Peso Pluma ha demostrado una actitud preocupante en las redes sociales. Primero lo pudimos ver internándose en una clínica de rehabilitación, pero más adelante en Los Ángeles fue captado probando marihuana en una tienda. Inmediatamente las imágenes se viralizaron, pero el cantante no ha dado sus declaraciones al respecto. Así que de seguro esta es una razón más para que Nicki no vuelva con él, pero vamos a ver más adelante qué pasa entre ellos. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que hace YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias.